Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que para los participantes acostumbrados a las reuniones del miércoles sobre adaptación, prevención y mitigación y adaptación de los entornos de trabajos en tiempo de COVID. Bueno, hoy es una sesión un poco especial, tenemos el gusto de tener a dos disertantes de Rosen con nosotros y nos van a hablar de una consecuencia de esta crisis del COVID y se van a enfocar en estrategias de inspección basadas en riesgos de tanques, desafiando tiempos de COVID-19 y altos inventarios de productos. Primero voy a dejar la palabra a Irene Alfaro, que es la directora de Downstream de Arpel, que les va a presentar brevemente Arpel y el trabajo que estamos haciendo en ese sector de la cadena de valor y luego van a hablar entonces Iván Grochman de Rosen y Verónica Domínguez. Van a hablar unos 40 minutos y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. En su panel de participantes van a ver que tienen la opción de usar un bloque de preguntas donde pueden escribir su pregunta o levantar la mano virtualmente como asistente. Yo voy a moderar la sesión de preguntas y respuestas y entonces les daré la palabra, habilitaré el micrófono si quieren hacer su pregunta oralmente y luego los disertantes podrán contestar. Si no tenemos suficiente tiempo para pasar todas las preguntas de la asistencia, los invito por supuesto a compartirnos sus dudas, sus preguntas por mail y nos comprometimos para que obtengan alguna respuesta a sus preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, vamos a arrancar. Irene, the floor is yours. Muchas gracias, Tiffen. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente en nombre de ARPEL a los disertantes y a Rosen en particular por esta actividad en conjunto. Esperamos que sea de su agrado. Yo simplemente, como dijo Tiffen, voy a hacer una muy rápida introducción a nuestra asociación para aquellos que no estén tan interiorizados. Entonces, disculpen. Bueno, en 1965 se fundó ARPEL con las empresas que allí aparecen indicadas, ANCAP, Ecopetrol, ENAP, PDVSA, Petroperú, Petrobras, YPF e YPFB. Con la sigla en su momento significaba asistencia recíproca petrolera estatal latinoamericana. Lógicamente, esto responde a la situación del sector en ese entonces, en el cual eran exclusivamente empresas estatales. La sede estuvo siempre en Montevideo. Y hoy día pasamos a ser una asociación de empresas de petróleo, gas y biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe. Estamos conformados por operadoras públicas, privadas y proveedoras de servicios. Y tenemos una representación muy alta de las operaciones del sector en la región. Nuestros valores principales son la cooperación, integración e innovación. Aquí aparecen nuestros socios activos y cooperadores al día de hoy. Nuestras instituciones asociadas y alianzas con instituciones, como ven, de todo tipo, de naturaleza, de carácter nacional e internacional, asociaciones también gubernamentales, dentro y fuera de la región. Es muy variada la red de alianzas, con las que contamos en ARPEL. Bueno, actualmente nuestras líneas, nuestras líneas estratégicas, básicamente son cuatro. Transiciones energéticas, excelencia operacional, gestión sostenible y hay una cuarta que es comunicaciones, que hace a lo que es dentro y fuera del sector también. Bueno, quisiera también, ya sin ir con más diapositivas, contarles rápidamente algunas cositas más de nuestra asociación. Nosotros trabajamos a través de grupos de expertos, en comités, equipos, grupos de trabajo, en distintas áreas, en los segmentos operativos del sector, en temas corporativos también, diversos, pero en particular quería detenerme muy rápidamente en el comité de ductos y terminales, que es en donde surgió la idea de organizar este webinar como parte del plan de trabajo adaptado al marco del COVID. Entonces, este comité, que fue fundado en el año 2006, está conformado por las principales empresas del midstream en la región, ha generado un portafolio súper extenso de guías y manuales, mucho foco en lo que es la integridad del activo, en ductos, también en la parte de terminales y últimamente con un foco también adicional en lo que es operaciones y control de la operación. Pueden consultar nuestra página web o a nosotras a través de los contactos que les vamos a dejar también por más detalles. No solamente generamos publicaciones, sino que también generamos herramientas, cursos de capacitación, hacemos actividades, por ejemplo, chequeos cruzados entre terminales, es una actividad bien interesante de interacción y trabajo colaborativo, hacemos estudios de benchmarking, bueno, eventos presenciales lógicamente este año no, pero a partir del año que viene se retoman. Este año muchos webinars. Tenemos una plataforma, Innovarpel, también para el intercambio cambio de temas relacionados con innovación y tecnología. Y bueno, básicamente eso es un paneo muy rápido de lo que hace nuestra asociación, reitero, estamos a la orden para darles más detalle de lo misma más adelante. Ahora voy a contarles un poquito lo que va a pasar en los próximos 60 minutos. Vamos a tener a Verónica Domínguez, que es ingeniera de integridad, señor de integridad, e Iván Grossman, gerente de línea de negocio en soluciones de integridad en región Sudamérica, ambos profesionales colaboradores de Rosen, a quienes agradecemos nuevamente por estar hoy con nosotros. Verónica cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria, es ingeniera de materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y trabajó durante 14 años para YPF y Repsol en el área de integridad. También ha sido consultora independiente en proyectos de integridad mecánica en diversos tipos de instalación. Iván es ingeniero químico de la Universidad de Buenos Aires, con más de 12 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Cuenta con una maestría en dirección estratégica en el ITBA en Argentina y en el EOI en España. Ha trabajado en el Ministerio de la Universidad Nacional en el marco del desarrollo de pilas de combustible hidrógeno aire y en HITECH. Ahora sí, Verónica, Iván, adelante. La palabra es toda suya. Bien, muchas gracias Irene, Iván, te paso como presentador y te invitamos a compartir tu presentación. Bien, muchísimas gracias Irene y Tiffen por la introducción. Estimo que estarán podiendo ver la presentación en este momento. Sí, todo ok. Todo ok. Perfecto. Bien. Bueno, estos somos nosotros, los panelistas. Voy a poner la cámara, un segundo, así me pueden ver también. Mucho gusto a todos y muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un recorrido, primero analizando el contexto del mercado del COVID y particularmente de lo que es la producción y demanda de hidrocarburos líquidos y también la evolución de los stocks a nivel mundial y un poco también en la región latinoamérica. Vamos a luego a pasar a explorar la teoría de inspección basada en riesgos. También por lo que es la efectividad de inspecciones, inspecciones de tanques, propiamente dichos, para finalizar con herramientas digitales para justamente hacer estos cálculos de RBI. Bien. Bueno, la pandemia del coronavirus que comenzó, como ya todos saben, a principios de año, le propinó a la demanda mundial de crudo su golpe más duro desde la Segunda Guerra Mundial. Se espera que al finalizar el año, más de un quinto del consumo se haya esfumado. Si bien podemos decir que, según lo que vemos en las noticias, ya ahora en junio a nivel mundial se evidencia un repunte, el daño a la demanda por las cuarentenas y las diferencias entre las regiones y los países hace que esta situación aún vaya para largo. La crisis ha golpeado a algunas regiones más fuerte que a otras, como lo estamos viendo aquí en estas infografías, y los combustibles para transporte se llevaron la principal porción del colapso de la demanda. Existe una incertidumbre de cuándo el apetito global por el crudo se va a recuperar, y esta incertidumbre está viéndose alimentada por rumores cada vez más fuertes de una segunda ola de contagios, mutaciones del virus descubiertas hace pocas semanas en América y en Europa, principalmente afectando a nuestro continente que está llegando al pico de la curva, y también existen dudas respecto a los hábitos de consumo post-pandemia. Los sectores de transporte, la gasolina para tráfico de pasajeros, el kerosene para aviones y el diésel para fletes marítimos y maquinaria pesada sobre todo, sumado a los petroquímicos, representan aproximadamente el 60% de la demanda mundial de petróleo. Por ejemplo, en nuestra región el tráfico de vehículos cayó solo en marzo, más de un 60%, viendo, como se ve en los gráficos, una recuperación bastante lenta. El tráfico aéreo mundial, la caída fue más grave y alcanzó caídas del 70% en muy corto tiempo. También, como es de público conocimiento, Arabia Saudita y Rusia entraron en una guerra de producción y precios al principio de la pandemia, lo que llevó a niveles mínimos históricos de precios y referenciales en los indicadores WTI y Brent. Se llegó finalmente a un acuerdo de reducción de producción un tiempo después, que llevó a algo de balance de mercado. Este acuerdo de países del OPEC se extendió ahora hasta julio, hasta el mes que viene. Y podemos decir, según los indicadores internacionales, que desde marzo se han recortado aproximadamente 12 millones de barriles por día de producción sobre un total prepandemia estimado, de acuerdo a distintas consultoras y a las muestras de datos, entre 85 y 100 millones de barriles. Bien, esto nos lleva a hablar de los inventarios de crudo. Como puede verse en el estudio que estamos referenciando, en abril pasado se batió un récord de incremento mensual de stock a una tasa de más o menos 16 millones de barriles por día. Este valor, si lo extrapolamos al mes completo, nos arroja un incremento de casi 500 millones de barriles, lo cual es un récord histórico para un solo mes. Los acuerdos de reducción de producción rubricados por el OPEC van a ayudar a bajar esos inventarios. Sin embargo, esto podría llevar un año o incluso más. Y los acuerdos deben mantenerse y renovarse, lo cual no es seguro. Por ejemplo, México, que forma parte del OPEC más o el OPEC extendido, ya informó que no extenderá los recortes más allá de julio. Habrá que ver si luego cambia de parecer o no. A ciencia cierta, todos estos son pronósticos que dependen de hábitos de consumo y reglas de gobiernos nacionales frente a este virus que por el momento poco se conoce y ninguna cura o vacuna se tiene al momento. El gráfico que ven a la derecha es un gráfico viejo, en realidad solo tiene un mes. Fíjense cómo las cosas cambian tan repentinamente. En el cual se evidencia que de no existir o de no haber existido recortes de producción, de acuerdo a este estudio, el mundo alcanzaría un 95% de capacidad de almacenamiento para el mes de julio y se quedaría sin capacidad de almacenaje onshore, esto solo muestra onshore, hacia fines de agosto. Por suerte, según lo que estamos viendo, eso no iría a suceder gracias a los recortes de producción. Para poner estos números que estamos viendo en perspectiva, la capacidad global de almacenamiento onshore de crudo es de aproximadamente 4.300 millones de barriles y si sumamos todos los productos líquidos, o sea, con productos refinados, de 7.700 millones de barriles. De todos modos, el pánico logró apoderarse de todos hace unos meses. Eso hizo que los FPSO y los tanqueros sean un bien preciado y muy bien cotizados, sobre todo durante abril y mayo. Incluso en otras latitudes intentaron usar ductos como alternativas de almacenamiento. Este pánico por la baja demanda y la falta de almacenamiento fue el principal causante de los precios negativos futuros de crudo WTI que se vieron a fin de abril pasado y que llegaron a los titulares de todos los periódicos del mundo. Bien, como todos sabemos, el foco del coronavirus se ha movido ahora a nuestra región. Actualmente, países como Chile y Brasil lideran la tabla de infecciones por millón de habitantes y decesos por día, respectivamente. Las cuarentenas por nuestras latitudes se han extendido. Caso Perú, Colombia y Argentina, donde se extendieron hacia fin de mes. Y todo indica que los gobiernos nacionales optarán por seguir aplanando la curva, o sea, haciendo más de lo mismo, restringiendo la actividad y la circulación. Nuestra región, viendo lo que sucedía en Europa, comenzó temprano con las medidas de restricción, con la consecuencia directa de un bajón significativo de la demanda de combustibles. Esto, por ejemplo, forzó a dos refinerías en Argentina a parar temporalmente sus producciones por tener sus depósitos a tope. Por suerte, esas refinerías ya volvieron a operar actualmente. Nuestras economías sienten estas cuarentenas y restricciones. No más hace falta repasar algunas de las proyecciones del Banco Mundial para este año. Por ejemplo, en Brasil, la contracción esperada para fin de año del Producto Bruto Interno es del 8%. Argentina del 7.3%, inclusive hay algunas estimaciones que puede ser mayor. Colombia, que actualmente tiene una economía un poco más sólida, 4.9%, Ecuador 7.4%, Chile 4.3%, Perú 12%, etc. Acá salta a la vista el caso de Guyana, con un crecimiento del 50% que espera una gran cantidad de inversión para comenzar con la explotación de su recientemente descubierto yacimiento world class. Un indicador claro de este fenómeno de contracción de las economías también es la caída del consumo energético proyectada para fin de año. Por ejemplo, para Brasil, la caída versus el escenario de referencia, que es sin COVID, proyectado hacia finales del año 2020, es de más del 14%, para el cono sur del 11% y para América Central del 7%. En general, la caída de la región latinoamericana ronda el 10% de acuerdo al informe de la OLADE, de la Organización Latinoamericana de Energía. El mayor impacto se ve en lo que es transporte industrial, siendo la parte industrial consumidora más que nada de gas y transporte de líquidos. Y como también es de esperar, la gente cada una en su casa consume más electricidad y también más gas, por ende se ve un aumento consistente en cada una de las subregiones del uso de energía residencial. Dada la vulnerabilidad que caracteriza a nuestros países, los impactos se sentirán en el mediano plazo, de eso no cabe la menor duda, por lo que nos indica que posiblemente nuestra región también tarde más en recuperar su demanda de energía. Y las necesidades de mantener los tanques y terminales llenos se extienda posiblemente más allá del año 2020. Y justamente aquí es donde un plan de inspección basado en riesgos, bien implementado, puede servir para justificar una extensión de una inspección programada para quizás los próximos meses o hacia fin de año, que en este contexto puede ser complicado llevar a cabo por las limitaciones en la movilización de personal y también los riesgos de contagio. Bien, le voy a dar ahora la palabra a Verónica, que va a continuar con la presentación. Muchas gracias, Iván. Buenos días a todos, buenas noches para mí. Es un placer estar hoy con ustedes haciendo esta presentación. Muchas gracias por la introducción, Irene e Iván. Comparto un ratito la cámara para que me vean con quién va a estar hablando. Y la idea de hoy es compartir un ejemplo simple de RBI para los que están familiarizados con RBI. Tal vez les resulte muy básico la introducción teórica. Pero la idea es compartir un ejemplo simple para ver cómo podemos usar esto en la optimización de la integridad de tanques en estos tiempos tan difíciles. Bien, arranquemos. Bueno, vamos a empezar con un marco teórico. Repasamos brevemente lo que es el marco teórico de las publicaciones de API 580 y 581, que es la base de la metodología que vamos a ver hoy. Entonces, si vamos a la definición de API 580, nos dice básicamente que es un proceso de gestión de riesgo que está enfocado en la pérdida de contención de equipos presurizados. Y esta metodología nació o se publicó por primera vez en el 2001 y está enfocado a instalaciones de refinerías, básicamente, y unidades de procesos de petroquímicos. Y luego se extendió a tanques y también se está extendiendo a otro tipo de instalaciones de upstream. Lo que considera esta metodología es la gestión del riesgo debido al deterioro del material. Y es ahí en donde esta gestión de riesgo se realiza primariamente a través de la inspección de equipos. Esta es la definición de la API 580 de la última edición. Ahora bien, podemos aplicar... Un momento que esté en un pequeño delay con el mouse. Podemos aplicar distintos niveles de análisis, de uno completamente cualitativo a uno totalmente cuantitativo. Y en el medio tenemos un continuo de distintos enfoques semi-cuantitativos que tienen parte de los dos. Cuando más cercanos estemos a un análisis cuantitativo, mayor es el nivel de detalle y mayor es el nivel de datos que vamos a necesitar para realizar el análisis. Bueno, ahora bien, ustedes me dicen, bueno, ¿y qué modelo se utiliza? Y en realidad va a depender del nivel de discriminación de riesgo que ustedes estén buscando, de la naturaleza y calidad de los datos de la información que tengan, de los recursos disponibles, para mencionar algo. Lo importante de esto es que este modelo, los modelos de los distintos modelos, tanto cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo totalmente, proveen una forma sistemática de hacer la evaluación de riesgo. Entonces podemos comparar este análisis para toda una unidad, para toda una unidad de procesos o para toda una instalación, refinerías, una terminal o una petroquímica. Bueno, vamos a ver rápidamente, este es el modelo muy simple para un piso de un tanque. Tomando la metodología de API 581. Para los que no están familiarizados, API tiene dos documentos principales. Una práctica recomendada, que es la 580, que es la guía de cuáles son los requisitos para hacer un estudio o aplicar inspección basada en riesgo. Y la práctica recomendada 581 es un documento muy extenso en donde ya plantea una metodología. No quiere decir que esta es la única metodología que vale, sino que es una metodología de guía. En general, cuando se empieza a aplicar, se empieza con la 581 y se van agregando distintas modalidades. Pero el documento de base es la práctica recomendada 580. El riesgo está compuesto por dos factores, la probabilidad de falla y la consecuencia. ¿Cómo calculamos la probabilidad de falla con este modelo? Primero se identifican cuáles son los mecanismos de daño que están actuando. Si tomamos el piso de un tanque, la metodología estándar para tanques de la 581 considera el adelgazamiento por corrupción interna y la corrupción externa del lado suelo. ¿Puede haber otros? Sí, puede haber otros. Puede haber fatiga, puede haber otras cosas, de estrés corrupción crackis en algunos casos. Esos no están contemplados en la metodología estándar, pero se pueden agregar y armar ad hoc para cada caso en particular. Lo importante de la metodología es que todos los mecanismos de daño estén identificados. Esto es la base. Y evaluados. ¿Cómo trabaja la metodología 581? Bueno, calcula un factor de daño para cada uno de estos mecanismos y ese factor de daño es multiplicado por una frecuencia general de falla. Esta frecuencia general de falla es una tabla que tiene la metodología que tiene 581, derivada de estadísticas, de experiencias en refinación, más que nada. Eso lo tienen que tener en cuenta cuando están aplicando esto a una instalación que puede ser distinta. Pero son valores ya establecidos en una tabla que se afectan por este valor de factor de daño del mecanismo. Con respecto a la consecuencia para pisos de tanques, básicamente plantea la metodología un costo financiero, la consecuencia económica, que está muy enfocada a la parte ambiental. Sabemos que cuando tenemos una rotura de un tanque, la parte ambiental es muy, muy importante. Entonces, está muy enfocada a la parte ambiental y también a la interrupción del negocio y los costos de reparación, tanto del tanque o como si se afectan otras instalaciones alrededor. Y se utilizan distintos escenarios para la consecuencia, que son las pérdidas o la rotura. Una vez que tenemos estos dos factores, el riesgo es la probabilidad por la consecuencia de falla que obtuvimos anteriormente. Y en el caso que vamos a ver hoy, es un modelo totalmente cuantitativo. Estamos hablando de un piso de un tanque. Para que tengan idea, la cantidad de parámetros que necesito incluir por cada piso de tanques, alrededor de 50 valores que necesitamos considerar para hacer el análisis. Una vez que tenemos el riesgo, es fundamental evaluar. ¿Cómo evaluamos este riesgo que tenemos? Bueno, se usan distintas matrices. Esto es un matriz de ejemplo, la más típica que podemos ver en las publicaciones de API o de artículos relacionados, pero es solamente un ejemplo. Acá la probabilidad de categorías, la categoría de probabilidades está en las ordenadas y la consecuencia en las abscisas pueden ver todo tipo de matrices se pueden aplicar acá a los estándares corporativos de cada operador. De la misma forma, los distintos criterios de riesgo, que es alto, que es bajo, que es medio. Bien, vamos a un ejemplo muy simple. Tenemos un tanque con una capacidad nominal de 4.600 metros cúbicos. Este es un parámetro muy importante cuando usamos este modelo que determina cuál es la sensibilidad ambiental. La sensibilidad ambiental de donde está ubicado el tanque está relacionada con cuál es el costo, qué tan sensible es el entorno en donde está ubicado el tanque y en el caso de una pérdida cuánto va a costar su remediación, cuáles son las consecuencias en caso de una pérdida o una rotura. Entonces, este parámetro es muy importante desde el punto de vista de la consecuencia, cuando calculamos la consecuencia. La última fecha de inspección interna de este tanque fue en octubre del 2010 y en este caso el SME, el Subject Matter Expert, el experto definió ya las velocidades de corrosión del lado producto y del lado suelo. Si pueden ver, son un poco altas para lo que generalmente tenemos en tanques, pero vale para el ejemplo. Bueno, entonces corrimos este modelo y para este tanque hoy, haciendo el análisis hoy, tenemos una categoría de riesgo 4, una categoría de probabilidad de falla 4, perdón, una categoría de consecuencia B, este es el valor de hoy, es este puntito que vamos aquí. Acá vemos los valores de consecuencia y el valor de riesgo actual. Supongamos que estos son dólares, tenemos un riesgo actual de 6.000 dólares por año, 6.400 dólares por año y una categoría de riesgo medio, de acuerdo a esta matriz. Bien, ¿qué nos dice esta tabla de acá abajo que tiene estos valores tan raros de F, SIN? ¿Qué es esto? Bueno, estos son los factores de daño, que calcula la metodología. Entonces tenemos un valor de factor de daño para el desgazamiento y otro para el daño externo, que sería la corrosión externa. Entonces, lo que nos está indicando esto es cuál es el mecanismo de daño que más está afectando la probabilidad de falla. Y como ven, el valor más grande es la corrosión externa. Entonces, esto ya nos está dando una idea a dónde tiene que apuntar nuestro plan de inspección. Nos está diciendo que desde el punto de vista interno, el piso del tanque no tendría mayor problema, pero desde el punto de vista externo, sí. Entonces, ahí ya nos está dando el primer parámetro a dónde tenemos que ir a mirar. Bien. Bueno, pero la próxima fecha de inspección programada de este tanque es octubre de 2020. Está lleno de producto. Porque el criterio actual es utilizar 10 años, máximo 10 años de inspección interna. Bueno, ¿cómo usamos este análisis para ver qué hacemos este año que no vamos a poder abrir el tanque? Y ahí vamos a la función de riesgo. Como sabemos, el riesgo no es un valor fijo, sino que va cambiando en el tiempo. Y este modelo de API de 581 lo que plantea es, bueno, lo que depende del tiempo es la probabilidad de falla. ¿Por qué? Porque el daño se acumula en un componente con el tiempo. ¿Sí? Y para este modelo la consecuencia de falla se considera fija para los dos modos de falla que tenemos de pérdida y rotura. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, bueno, pero la consecuencia puede cambiar con el tiempo también. En realidad, la consecuencia en RBI se utiliza básicamente para hacer el ranking de riesgo. La consecuencia en RBI no es un análisis riguroso como haríamos en un estudio de diseño de una unidad o en un estudio de seguridad. ¿Sí? Es un valor que se utiliza para poder obtener un ranking de riesgo. Entonces, no es desde el punto de vista de inspección basada en riesgo a lo que apunta con detalle saber a dónde está la probabilidad de falla y qué podemos hacer. Por eso se considera fija. Bien, ¿cómo obtenemos la curva de riesgo versus tiempo? ¿Cómo se acumula el daño en el material? Bueno, en este caso sencillo estamos viendo que tenemos corrosión. Entonces, ¿qué usamos? Las velocidades de corrosión. Y aquí es donde tenemos que hacer énfasis en que las velocidades de corrosión que utilicemos nos va a cambiar totalmente los resultados dependiendo de los valores. ¿No es cierto? Entienden que esta curva de crecimiento de probabilidades es directamente proporcional a las velocidades de corrosión que estoy utilizando. ¿Sí? Y a partir de este modelo obtenemos la función de riesgo versus tiempo. Entonces, una vez que tenemos esta función podemos definir el máximo riesgo tolerable que va a ser el máximo riesgo corporativo de cada operador. ¿Sí? O se puede utilizar un máximo riesgo o una máxima probabilidad de falla tolerable. Y con ese valor de máximo riesgo o máxima probabilidad de falla tolerable usamos esta curva para obtener una máxima fecha de inspección recomendada por RBI para ese valor de riesgo máximo que el operador está tolerando. Es admisible para él. ¿Sí? Bien, entonces vamos al ejemplo. Tenemos de vuelta el tanque y acá el tanque que vimos anteriormente y acá tenemos la curva de riesgo de este tanque que fue inspeccionado por última vez en 2010. Entonces, el operador estableció el riesgo tolerable puso dos condiciones o que la probabilidad de falla sea 0.5 o que el riesgo sea máximo 10 digamos dólares año. ¿Sí? Como pueden ver aquí la línea roja está representada por el máximo riesgo tolerable y está tomando una probabilidad de falla de 0.16. O sea que ese es el máximo tolerable que para este tanque es el valor de riesgo de 10.000. ¿Sí? Acá leen riesgo y acá leen probabilidad de falla y estos son los años la fecha en años. ¿Sí? Bueno, entonces si vamos a la fecha de inspección octubre de 2020 que caería más o menos por aquí podemos ver que estamos por debajo del criterio de riesgo del operador. O sea, octubre de 2020 estaría bárbaro. Pero bueno, ¿cuál es el máximo periodo o fecha que me está dando la RBI? Febrero de 2023. En febrero de 2023 con un intervalo de inspección de 12 años alcanzaría el máximo riesgo tolerable. ¿Sí? Entonces, en el caso que digamos bueno, necesitamos aplazar la inspección un año. ¿Qué pasa? Entonces volvemos a la curva y en un año estamos todavía debajo del máximo riesgo tolerable. O sea, estamos en el criterio de 8.000 dólares año o 0.13 falla por año. ¿Sí? Entonces acá tenemos los distintos valores en la matriz, cómo se va moviendo. Vemos que casi no hay cambio para este periodo que se necesita el aplazamiento de la inspección. Entonces estaríamos ok. ¿Sí? Bien. Ese es el primer concepto de cómo utilizar este riesgo que siempre esta curva está detrás de todas las matrices de riesgo pero a veces no entendemos bien cómo, qué pasa, nos movemos un año, nos movemos dos, nos movemos cinco. ¿Qué sucede? Bien. ¿Cómo gestionamos el riesgo con la inspección? Bueno, vimos que vamos a introducir un concepto que maneja API que es la efectividad de inspección que es algo sumamente importante. O sea, la efectividad de inspección nos está diciendo qué tan efectiva es el plan de inspección que yo tengo para detectar y no solo detectar sino cuantificar un tipo de daño específico. Esa es la definición de API. Entonces, ¿qué tiene que tener un plan de inspección? Cuatro componentes. Estos cuatro componentes que tenemos acá. Primero es qué equipos y qué componentes de cada equipo tenemos que inspeccionar. Punto número uno. Cuando tenemos que inspeccionar este tanque y tenemos que inspeccionar el piso o tenemos que inspeccionar el piso y el envolvente de primer virona o toda la envolvente. ¿Cuándo lo tenemos que inspeccionar? La frecuencia de inspección. ¿Dónde? Ubicaciones específicas de dónde tenemos que inspeccionar. Tenemos que inspeccionar el piso y tenemos que inspeccionar la zona contra el envolvente, la zona crítica, tenemos que inspeccionar el centro, etc. ¿Y cómo? ¿Qué técnicas de ensayos destructivos y qué calidad de inspección tengo que utilizar para asegurarme que puedo cuantificar el daño en el componente? Eso es básico. Bueno, en la metodología de API introduce, perdón, me adelanté. Entonces, una cosa importante es acordarse que la inspección no reduce el riesgo inherente de un componente. Cuando inspeccionamos no reducimos el riesgo. Cuando inspeccionamos tenemos un mejor conocimiento del estado del componente. ¿Sí? Entonces, reducimos la incertidumbre y podemos tomar decisiones en función de los resultados. Pero la inspección propiamente dicha no reduce el riesgo inherente del equipo. Entonces, en este gráfico que tenemos a la derecha es que la probabilidad de que una pérdida ocurra está directamente relacionada con la condición conocida del componente. si yo sé que un componente está por fallar puedo tomar una decisión repararlo, sacarlo de servicio, etc. Actuar. Si yo no sé no puedo actuar. ¿Sí? Entonces, esa condición conocida está directamente relacionada con la información que me provee la inspección y con la capacidad que tiene esa inspección para cuantificar con precisión el daño que estoy buscando o que puede tener el componente. Bien. Entonces, volvamos al modelo de API y para el mismo tanque tenemos tres curvas de riesgo aquí. Entonces, el concepto que introduce API 581 de efectividad de inspección lo maneja de una forma cualitativa, digamos, con letras de A a E siendo A altamente efectiva y E totalmente inefectiva. Entonces, estos valores de efectividad de inspección están introducidos en el algoritmo de cálculo y como ustedes pueden ver la curva de riesgo se hace mucho más empinada esta es la curva naranja que vemos acá está con un nivel de F estas son las siglas en inglés, perdón, es level of inspection effectiveness es el nivel de efectividad de inspección C que sería un medio y este es el máximo nivel de efectividad de inspección A que es la verde que estamos acá. Entonces, vemos claramente cómo influencia esto en los intervalos de inspección para un mismo criterio de riesgo criterio de máxima probabilidad de falla obtengo intervalos de inspección totalmente diferentes como podemos ver en esta tabla de una efectividad C a una efectividad A tengo más de 10 años de diferencia en el intervalo de inspección. Por eso es muy importante medir este nivel de efectividad de inspección y ahora vamos a ir a ver unos ejemplos De la misma manera hay otro parámetro dentro del modelo de 581 que es la confiabilidad de los datos ¿Sí? Entonces, cuando estamos haciendo los ensayos tenemos que asegurarnos de la confiabilidad de los datos sea alta Si no tenemos confiabilidad de los datos podemos tener el mismo efecto en las curvas de riesgo y los mismos efectos en los máximos intervalos de inspección también casi 10 años de diferencia con una alta confiabilidad comparada con una baja confiabilidad Bien, estos son parámetros claves en cuando estamos haciendo los cálculos de riesgo con la metodología de 581 Bien, ¿Cómo medimos estos parámetros? ¿No? Espero que me volví Estas son unas tablas API provee unas tablas que pongo este cartel en rojo para todos para que no lo tomen como taxativo Esas son tablas a ejemplo guía de API que nos muestran cómo se pueden definir los niveles de efectividad de inspección pero no establece nada fijo Los niveles de efectividad de inspección deben ser revisados y adaptados por cada usuario o por cada operador Lo importante que establece es que de E a A yo tengo en la alta efectividad de inspección tengo un 5% de incertidumbre hasta llegar a una E que ya tengo 50% de incertidumbre Estos son los valores claves en función de eso definimos qué es cada categoría Entonces vamos a este ejemplo que es para inspección del lado de suelo del lado de corrosión externa y esta tabla se lee de derecha a izquierda porque acá quedan descartadas todas las anteriores Entonces por ejemplo para una alta efectividad de inspección tendríamos que hacer un escaneo del piso mayor al 90% con verificación por ultrasonido y además un escaneo manual de la zona crítica Repito estamos viendo un ejemplo Para una categoría B el escaneo del piso de 50% y una verificación con UT o un método estadístico con verificación por escaneo Un método estadístico como EVA o alguno similar Para una categoría C escaneado del piso del 5 al 10% de las placas nada más y escaneo suplementario en la zona cercana a la envolvente en la zona crítica o podría hacer también un escaneo con incremento progresivo si se encuentra daño o también se podrían tomar cupones de cortar cupones en el piso o hacer un ensayo con partillo no sé si alguno todavía lo sigo utilizando Y vamos a una categoría B que por ejemplo se podría hacer ultrasonido spot o la prueba de inundación y aquí en la categoría E lo que dice API bueno es todas las otras técnicas inefectivas que no están mencionadas en las anteriores categorías esto es un ejemplo simple de cómo se puede establecer un nivel de distintos niveles de efectividad de inspección pero es un parámetro que cambia muchísimo significativamente los resultados del RBI en el modelo de API 581 bien ¿qué pasa con RBI y la API 653 que es la norma que en general se usa para inspección de tanques? bueno acá tenemos una sacaron una adenda hace muy poquito en mayo pero esto ya estaba incluido en las versiones anteriores o sea la API 653 da como opción establecer los intervalos de inspección interna en base a estudios de RBI siempre que sean de acuerdo a API 580 y establece una serie de requisitos para poder aplicar a RBI a tanques dice que es aplicable a la primera inspección como a las subsiguientes la metodología tiene que estar validada ¿por qué? porque está diciendo que tiene que cumplir con API 580 no 581 o sea tiene que cumplir con los lineamientos generales de inspección basada al riesgo que está establecido en el documento 580 y después pone cosas más particulares hay una serie de requisitos si lo quiere leer está en la sección 6.4 de la norma pero yo resalté los que me parecieron más importantes por ejemplo si usamos velocidades de corrupción a partir de resultados de inspecciones estas inspecciones tienen que ser de efectividad media o alta digamos de A a C ¿sí? no podríamos usar velocidades de corrupción con una efectividad de inspección o sea con el trasolido SPOT por ejemplo si tomamos la tabla anterior como la guía y bueno y la revisión de los estudios tiene que ser cada 10 años esos son los parámetros de API 653 que me parecieron más relevantes pero ya les repito la sección 6.4 donde están los intervalos de inspección pueden rever el resto de los requisitos bien ¿cómo hacemos? no tenemos un solo tanque ¿no es cierto? tenemos un montón de tanques por ahí dando vueltas y con muchas condiciones operativas distintas para cada uno entonces necesitamos herramientas digitales para poder manejar toda esta cantidad de información entonces ahora les voy a mostrar una serie de capturas de pantallas de las herramientas digitales que hemos usado nosotros para hacer este caso de estudio ¿sí? entonces en este caso de estudio tenemos a ver 33 tanques de una terminal con distintos productos crudo gasolina diésel jet fuels y empezamos se cargaron todos los datos como les comenté antes son aproximadamente 50 parámetros por piso de tanque para hacer la evaluación de RBI para hacer una evaluación totalmente cuantitativa de acuerdo a la 1581 entonces primeramente se determinan las velocidades de corrosión entonces las velocidades de corrosión se pueden determinar de dos maneras básicamente una es tomando los resultados de la inspección de las últimas inspecciones y haciendo el cálculo que hace API 653 tomando el mínimo valor reparado para los que son inspectores API 653 esa parte la deben tener bastante clara eso se incorpora en el algoritmo y tenemos las velocidades de corrosión para cada uno de los tanques el tanque que vimos en el ejemplo es este que está resaltado aquí en verde que es esta barra de acá bueno también tenemos la velocidad de corrosión combinada entonces para cada caso se calcula la velocidad de corrosión lado suelo la velocidad de corrosión lado producto y después se establece una velocidad de corrosión combinada que depende si la corrosión es localizada o generalizada del lado interno de la misma forma una vez que tenemos ya las velocidades de corrosión para cada piso de tanque obtenemos las probabilidades de falla entonces aquí otra vez tenemos el gráfico cada una de estas barras es un tanque que está en la lista de acá abajo este resaltado verde es el que estuvimos viendo en el caso y tenemos también la probabilidad de falla de que ocurra una rotura o de que ocurra una pérdida que son como podrán ver la probabilidad de pérdida siempre va a ser mayor que la probabilidad de falla de rotura ¿por qué? porque la frecuencia general de falla que tomamos para pérdida y para rotura la de rotura es alrededor de a la menos 5 y perdón la de rotura así a la menos 5 y la de pérdida es un valor mucho mayor que no recuerdo exactamente en este momento pero es como tres órdenes de magnitud mayor entonces siempre la probabilidad de pérdida va a ser mayor y es la que me va a determinar la probabilidad de falla ¿sí? pero después esto lo estoy pensando por la consecuencia de cada escenario de la pérdida o de la rotura entonces cuando tenemos el valor de riesgo está compensando este gráfico de acá abajo para qué necesitamos ver los valores de factores de daño por los que les comentaba hoy ¿cuál es el daño el mecanismo de daño que está gobernando la probabilidad de falla? puede ser el daño externo o el adelgazamiento que es la corrosión interna y me da el valor el factor de daño total entonces acá sí vemos que en algunos casos el factor de daño que está gobernando es el externo y en otros casos como ejemplo acá por el punto verde que es el adelgazamiento me está diciendo que en este tanque el factor de daño que está gobernando es el adelgazamiento ¿sí? también tenemos otros gráficos que nos está diciendo bueno cuántos caen en cada categoría de probabilidad de falla ¿no? estos cuántos tanques cuántos pisos de tanques están cayendo en cada categoría de la misma manera tenemos consecuencias de falla para cada tanque con los factores que les comenté en el marco teórico tenemos la consecuencia ambiental la consecuencia de la reparación del tanque del componente del área en componente y la interrupción del negocio ¿sí? estos son valores económicos planteados para el piso de tanque y finalmente tenemos ¿cuál es el riesgo actual? en donde nos está cayendo cada tanque y acá podemos usar la matriz y como este modelo es totalmente cualitativo cuantitativo podemos también utilizar estas curvas de iso riesgo que se llaman en donde podemos incorporar los distintos criterios de riesgo este sería el alto riesgo medio y bajo de acuerdo al criterio que es totalmente customizable dependiendo de cada operador entonces cada uno de estos puntos representa un piso de tanque y me está mostrando la distribución de los tanques en este iso flux de riesgo o si no podemos usar la matriz que nos cuenta cuántos pisos de tanque tenemos en cada uno de estos cuadraditos y esta matriz también es totalmente customizable y con los valores de riesgo para cada uno y entonces acá podemos hacer el análisis de cómo tenemos cuál es el tanque de mayor riesgo donde tenemos que poner énfasis en planificar las inspecciones pero ese es el riesgo actual ¿qué pasa cuando aplicamos la curva de riesgo y los criterios de riesgo? lo que obtenemos son las dos matrices la matriz de hoy y con las próximas fechas de inspección que me está recomendando acá fecha de inspección y cuál es la prioridad de inspección para cada tanque este resaltado en verde es el ejemplo que vimos anteriormente el 4600 se llama por 4600 metros cúbicos de capacidad y es este que vemos aquí que nos daba para febrero de 2023 la fecha de inspección máxima de acuerdo a criterio utilizado pero como podrán ver acá tenemos un gráfico donde nos muestra cuántos tanques deberíamos inspeccionar por año y cuáles son porque nos ponen la prioridad acá con su fecha correspondiente de acuerdo al estudio de la OBI por año entonces esto ya nos da un panorama cómo tendríamos cuáles son los máximos intervalos o las máximas fechas de acuerdo al criterio de riesgo que estamos utilizando al máximo riesgo tolerable y a los datos que hemos considerado para el análisis bien entonces permítanme volver a la pantalla anterior como notas finales esto es una cuáles son las ventajas es una evaluación sistemática que nos permite hacer el ranking de riesgo como vemos acá y priorizar las inspecciones cuáles son los componentes que deberíamos inspeccionar primero o poner mayor atención que otra cosa nos permite entender cuál es el riesgo relacionado detrás de cada intervalo de inspección es no solamente considerar el intervalo basado en la condición de componente como si aplicáramos un intervalo en base a 653 básico sino que además nos está dando cuál es el riesgo detrás de ese intervalo ¿sí? podemos establecer planes separados para cada componente acá yo les estoy mostrando solamente el piso pero podemos obtener lo mismo para el envolvente y lo mismo cuando estamos hablando de otro tipo de equipos y por supuesto tenemos un registro histórico de resultados de inspección de los datos de tanque y de la gestión podemos gestionar todos los datos que estamos utilizando para el análisis porque una vez que hacemos un análisis de una herramienta digital quedan todos los datos cargados de los componentes que hemos analizado entonces eso se puede usar para futuros análisis o hacer análisis what if que pasa si cambio el criterio de riesgo utilizando los mismos datos que ya ingresé bien esto es solamente mostraros la pantalla es lo que estamos utilizando en Rosen la plataforma que estamos utilizando en Rosen como solución digital no voy a hablar hoy de NIMA cualquier cualquier pregunta o consulta que tengan comuníquense con Iván o conmigo por mail no hay ningún problema pero hoy no es el objetivo hablar de la plataforma bueno y por último como sabrán bueno acá están los dos documentos que que estuve que utilicé para esta presentación como base 580 y 581 y como muchos sabrán esto no se aplica solamente a pisos de tanque sino se aplica a a recipientes a presión la metodología de 581 tiene todos los algoritmos para estos equipos cuando estamos hablando de de compresores y bombas se refiere solamente a la contención de perdón a la contención de presión a la voluntad de la bomba o a la barcasa de compresor no no incluye elementos rotantes pero también incluye válvulas de alivio de presión y a de tubos de intercambiadores de calor el estándar 580 es más amplio que es lineamientos y se está aplicando también en muchos casos a ductos si con son metodologías definidas por el usuario que no no siguen en general la 581 porque la 581 las frecuencias generales de falla están determinadas para estos tipos de equipos que vemos acá en el listado bien bueno muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado y les haya aclarado un poco el panorama paso de vuelta a Irene no a Tiffany Tiffany hola bueno muchísimas muchísimas gracias Verónica Iván la verdad que súper interesante y bueno no soy especialista en tanque pero seguramente de mucho valor agregado para todos los asistentes ya tenemos unas cuantas preguntas entonces son las 12 vamos a reservar como dije anteriormente unos 20 minutos para estas preguntas quiero aclarar a todos los asistentes que luego de la finalización del webinar van a van a recibir una pequeña encuesta de satisfacción del webinar y sería de mucho valor tanto para Arpel como para Rosen que nos contesten a esa breve encuesta son cinco preguntas si no me equivoco también en el panel de control de asistentes puse la presentación que nos acaba de hacer Rosen que normalmente la pueden descargar de toda manera si no tienen acceso a ese documento no se preocupen que todos van a recibir también un correo de seguimiento con el enlace a la grabación de este webinar y va a incluir la presentación de Rosen ok vamos a empezar con las preguntas un segundo tenemos Felipe les recuerdo que para esas preguntas o pueden usar el bloque de preguntas o levantar la mano virtualmente en su panel de control teníamos una pregunta de Felipe Patiño que no sé si sigue en línea porque me parece que tuvo problemas de conexión un segundo disculpen entonces vamos a esperar que se reconecte y vamos a pasar a Dante Echevarria Dante te habilito el micrófono para que puedas hacer directamente tu pregunta a Iván y a Verónica adelante Dante yo te habilité vos tenés que activar tu micrófono sí hola hola Verónica sí tengo dos Dantes en la lista así que no sé cuál es cuál pero adelante Dante te saluda Carlos Vega Centeno de Petro Perú me activaste el micrófono a mí pero bueno aprovecho porque también hice formule una pregunta era en referencia si el método para la medición de la corrosión influye en la estimulación que se corre para estimar el cálculo de cuándo se va a originar la falla es decir por ejemplo tenemos métodos como la medición de pérdida de peso tenemos métodos de medición de diferencia de potencial o un método de polarización entonces cuál es el mejor método y si existe un método estandarizado que se use gracias gracias por tu pregunta Carlos si es muy importante para determinar velocidades de corrosión en general lo que tenemos en cuenta son los distintos métodos que utilizamos si no podría decir que un método es el más adecuado va a depender de cada caso pero por eso es muy importante cuando establecemos las velocidades de corrosión utilizar hacer una evaluación de corrosión como generalmente se menciona es en donde un experto de corrosión está viendo los resultados de cada método y en función de eso establece cuáles son los más representativos para definir la velocidad de corrosión que definitivamente se va a incorporar en el algoritmo porque la velocidad de corrosión nos cambia totalmente el resultado porque nos está definiendo el crecimiento del riesgo en función del tiempo de la probabilidad de falla en función del tiempo entonces un experto de corrosión siempre tendría que hacer una evaluación general de los resultados de los distintos metodologías que estamos usando cupones la protección catódica cómo está funcionando un análisis de corrosión ve todo el panorama no solamente ve un método y en función de la incertidumbre de cada método se define cuál es la velocidad de corrosión más representativa o más cercana de realidad no no hay un estándar que se puede utilizar para eso podemos utilizar las guías de NACE cuando estamos hablando de instalaciones soterradas pero no hay un estándar bueno si usamos el estándar y este es mejor no bien muchas gracias Dante espero que recibiste que estás satisfecho de la respuesta de Verónica vamos a pasar a otra pregunta veo que Felipe Patiño ahora está conectado Felipe si puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta que compartiste en el bloque de preguntas o si no la la hago yo Felipe pregunta la RBI en su alcance hace énfasis en los equipos presurizados y bueno también se podría aplicar a tanques de almacenamiento de crudo según esta presentación para el caso específico de una línea de gasoducto podemos aplicar la RBI o la integridad la trabajamos en base solo al código ASME B31G8S si muy buena la pregunta cuando pasamos a aductos voy a dejar de lado todos los requerimientos legales porque cuando nos metemos en requerimientos legales ahí nos llevan a la ASME B31 8 para gas y y la 314 y la 31 1106 para 1160 para aductos de líquidos dejando de lado los requerimientos legales como dije anteriormente esta metodología es el RBI 580 no la metodología de 581 la RBI y los lineamientos generales de 580 se pueden aplicar para aductos pero hay que desarrollar una metodología para aductos porque la metodología de la 581 está orientada a instalaciones de refinación del downstream no digamos petroquímicos y refinación y esto lo vemos cuando vamos porque utilizamos la frecuencia general de fallas la frecuencia general de fallas es para estas instalaciones que yo mencioné en el listado que tenemos aquí no sé si puedo volver a presentación que son recipientes a abrasión intercambiadores de calor enfreadores cañerías y tuberías pero de refino y petroquímica si no no habla de ductos envolventes de tanque piso de tanque compresores bombas dispositivos de alivio entonces no tenemos establecido en la metodología del 581 frecuencias generales de fallas para ductos entonces ahí es donde tenemos que trabajar con una metodología desarrollada para para ductos que se puede hacer hay varias trabajamos con varias cualitativas en general son cualitativas o semi cuantitativas y se trabaja con el mismo concepto pero las frecuencias generales de fallas se toman de otras fuentes y la metodología está adaptada se puede aplicar pero no es la 581 es algo definido por el usuario por el operador bien muchas gracias teníamos otra pregunta de felipe la matriz de evaluación de riesgos de probabilidad y consecuencia mostrada en la presentación se puede considerar como una matriz arriesgada neutral o aversa al riesgo es aversa al riesgo en el sentido que es una matriz de balanceada cuando ustedes ven la escala va a depender de cada operador cada uno tiene su criterio pero cuando estoy tratando de volver a la matriz cuando vamos a esta matriz perdón perdón un segundo no todo bien cuando vemos si tengo un delay entonces aprieto cuando vemos en esta matriz por ejemplo no sé si aclaramos que veronica está con nosotros desde malasia entonces por eso de la la noche pero funciona bastante bien esta matriz por un lado tiene aversión a riesgo porque vemos que para la categoría de consecuencia alta la más alta acá es muy poco tolerable a la probabilidad de falla entonces no es isométrica sino que este cuadrado por ejemplo está en rojo si fuese isométrico este cuadrado sería naranja por ejemplo y este cuadrado sería amarillo entonces es adverso el riesgo de punto de consecuencia cuando mayor es la consecuencia menor es la tolerancia de la probabilidad de falla pero por otro lado cuando vemos la escala aquí vemos que amarillo está entre .01 .01 y 1 entonces tal vez acá en la herramienta digital podemos hacer zoom y esto se divide un poco más entonces en realidad a partir de .01 sería lo más lógico decir bueno acá ya estamos en naranja ojo que estamos muy cerca de 1 API 653 dice y es un criterio general para todos la probabilidad no llevar los pisos de tanque con una probabilidad 1 o sea no poner como objetivo la probabilidad de falla 1 por ejemplo tiene que trabajar con probabilidades de falla menor a 1 cuando estamos hablando de equipos presurizados en refinería como reactores puede trabajar mucho más presión la la probabilidad de falla el máximo aceptable es mucho menor estamos hablando de la menos 2 10 a la menos 2 alrededor de 10 a la menos 2 es un valor aceptable que bastante bastante bajo pero bueno va a depender también de la consecuencia acá vemos que como para consecuencias bajas la la tolerancia la probabilidad de falla es bastante alta pero yo les digo cada operador tiene distintos criterios hay distintos criterios en la industria y va a depender del análisis o de la versión de riesgo de cada operador también bien muchas gracias tenemos muchas preguntas puedo hacer un comentario relacionado a las dos preguntas por supuesto sí sí dale adelante quizás bueno para las personas que no conocen Rosen o para las personas que sí conocen Rosen y se están preguntando qué hace Rosen presentando algo de tanques Rosen es una compañía que ya tiene 40 años de existencia en el mercado y su principal foco y es de hecho es el líder mundial en cuidado de activos tubulares de transmisión a larga distancia hoy en día somos una compañía multinacional presencia en 120 países etcétera pero nuestro nuestro foco como consultores en integridad activos va mucho más allá de los ductos por eso que tenemos un grupo dedicado es una faceta mucho menos conocida de la de la compañía pero tenemos un grupo dedicado a gerenciamiento de integridad y gerenciamiento de riesgo en activos puntuales instalaciones tanto de tanto instalaciones de midstream sean terminales estaciones de de rebombeo estaciones compresoras baterías de crudo y también unidades de refinación y terminales de exportación nosotros nosotros hacemos bastante cotidianamente análisis de riesgos en tuberías en los cuales la consecuencia sí es variable y los mecanismos de daño están determinados por las inspecciones puntuales y la defectología que se encuentra de manera puntual y los RBI que nosotros realizamos para plantas siguen los lineamientos de la API 580 no quería dejar de mencionar esto gracias gracias Iván seguimos con las preguntas perdón como tenemos en realidad muchas preguntas voy a leer las preguntas en el bloque de preguntas y les recuerdo que si hay preguntas sin responder está mi mail como contacto del webinar así que realmente estamos a disposición para que nos hacen llegar sus preguntas y se las comunicaremos a Iván y Verónica para que reciban alguna respuesta hay varias preguntas sobre bueno hay preguntas muy técnicas no y también hay 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 preguntas justamente sobre la frecuencia legal de inspección del recipiente por ejemplo Marcos Gabriel Joffre por lo presentado se puede utilizar RBI para extender en el tiempo de inspección pero considera con respecto a la frecuencia legal del recipiente y tenemos una pregunta similar de Dorian González Buen día ¿es aceptado un estudio de este tipo ante resoluciones nacionales de inspección como soporte para prorrogar la apertura o solo es para una evaluación de integridad propia interna de cada empresa? Bueno va a depender de cada región en en algunas es muy particular de cada ubicación el reglamento español de recipientes de desaparición por ejemplo no acepta RBI vamos si se pasa un tiempo y no acepta RBI todavía en cualquier momento lo va a aceptar esperemos después en algunas regiones acepta un estudio de RBI pero deberíamos ver cada ubicación en cada país es distinto inclusive en cada provincia dentro de cada país también puede ser distinto para regulaciones provinciales hay que ver cada estudio si en muchos casos el RBI se acepta para extender los máximos periodos de inspección en la Argentina hasta donde yo estuve últimamente no estamos mirando las actualizaciones de la regulación pero la regulación la ex 185 lo que continúa después se basaba en la API 653 entonces la API 653 permite el RBI como método para extender el plazo de inspección o no para extender ojo que muchas veces estamos hablando de extensión de RBI cuando corremos un RBI se resulta que nos da un resultado que tenemos que hacer la inspección antes o que eso puede pasar depende de la curva de riesgo como nos resulte dependiendo de los resultados que incorporemos en el análisis pero en Argentina por ejemplo entonces se podía utilizar API 653 se utilizaba API 653 o no me acuerdo no recuerdo bien cada lugar es específico hay que leer la letra chica de la regulación se puede servir para si es con API 653 si la regulación dice de acuerdo API 653 se establece en los periodos se puede extender se puede usar RBI tranquilamente si hay otra normativa diferente hay que ver si la aceptamos la regulación pero depende de cada caso no puedo responder o no estoy actualizada con las regulaciones de la región perdón asiáticas bien muchas gracias Verónica seguimos con una pregunta de Germán Pardo ¿cuál es el mejor método para calcular la velocidad de corrosión combinada? una pregunta bien técnica ¿cómo se pondera lado suelo y lado producto? bien lo que se toma es siempre lo digo al revés lo tengo que leer pero bueno lo que se toma es de las dos velocidades de corrosión o sea obtenemos dos velocidades de corrosión de los de los resultados de inspección de los resultados que o las velocidades de corrosión también el estándar dice que se pueden tomar de acuerdo a servicios similares para la parte interna por ejemplo entonces obtenemos las dos velocidades de corrosión y en función si la corrosión interna es generalizada se suman las dos si la corrosión interna es localizada se toma la mayor de las dos así es creo que lo dije bien no me dije siempre digo que se toma si es localizado o generalizada pero es la parte interna si bien seguimos 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 una me parece que está como relacionada cuando un tanque tiene recubrimiento interno como se considera el análisis del piso del tanque muy bien muy buena esa pregunta bien lo que se toma lo que se considera es el estado del revestimiento hay un algoritmo dentro de la metodología 581 que determina cuál es el factor de daño del revestimiento entonces depende hay que incorporar varios valores qué tipo de revestimiento es cuántos años tienes si hice el ensayo del revestimiento el ensayo de esponja faltes de revestimiento y qué resultados dio entonces en función de eso la metodología establece un factor de daño para el revestimiento y una vida útil del revestimiento entonces lo que lo que considera el algoritmo en total es que una vez que el revestimiento llega a su vida fin de vida útil empieza la corrosión en la parte interna con la velocidad de corrosión para el piso genial muchas gracias otra pregunta cuál es el punto de partida para realizar el estudio de riesgo para una flota de isotanques de isotanques nuevos de José Aguirre bien cuando tenemos tanques nuevos lo primero que nos resulta difícil establecer las velocidades de corrosión porque no tenemos historial entonces para la parte interna lo que la norma permite es utilizar servicios similares que está definido en la PIS-D53 entonces hay todo un apéndice que podemos usar para determinar velocidades de corrosión para tanques nuevos que no tenemos datos históricos anteriores permite usar velocidad de corrosión dentro de la misma instalación si ya teníamos instalaciones similares con el mismo producto almacenado con la misma metalurgia con el mismo producto con el mismo revestimiento ese es el punto de partida y obviamente todos los datos de construcción los espesores mínimos instalados que material etcétera las velocidades de corrosión cuando utilizamos velocidades de corrosión con servicios similares en general son más conservativas que las velocidades de corrosión que después resultan en la realidad pero es al menos es un punto de partida que se puede utilizar para el análisis bien seguimos con una pregunta de Martín Montero ¿qué importancia tiene la evaluación de la protección catódica en el estudio? Bien está directamente relacionado cuando API tiene la 1581 en la metodología tiene velocidades de corrosión teóricas si no tenemos datos de inspección para determinar velocidades de corrosión tiene velocidades de corrosión teóricas que también que son conservativas entonces cuando se calculan estas velocidades de corrosión teóricas incorpora el funcionamiento de la protección catódica como un parámetro para evaluar la posible velocidad de corrosión si nosotros utilizamos en general velocidades de corrosión ya definidas por un experto de corrosión que hizo todo un análisis ese parámetro de cómo estuvo funcionando la protección catódica o cómo está funcionando digamos la protección catódica tenemos que verla en el tiempo en el tiempo de servicio del componente que estamos viendo no tenemos que verla hoy sino tenemos que verla los últimos años que el componente estuvo en servicio cuál fue la probabilidad de que no estuvo funcionando y se estuvo corroyendo con mayor velocidad entonces si hay un experto de corrosión que hace el análisis de todo el entorno de todo el panorama del tanque con respecto de la corrosión la protección catódica es una de las primeras cosas que tiene en cuenta o sea que ya está incorporada en la velocidad de corrosión cuando utilizamos datos de inspecciones cuando decimos bueno hacemos un valor de velocidad de corrosión en función de los resultados de inspecciones porque yo confío en mis inspecciones tengo alta efectividad de inspección como vimos anteriormente entonces ahí ya de cómo estuvo funcionando la protección catódica en el pasado estoy tomando y estoy tomando el resultado ahora digamos que ya no lo afecto como estuvo funcionando ya tengo la realidad de la velocidad de corrosión o ya tengo los resultados de la inspección entonces en función de los resultados de la inspección calculo la velocidad de corrosión máxima que tuve en el componente lo que tengo que tener cuidado es que estoy usando esta velocidad de corrosión de las últimas inspecciones con la protección catódica en el estado x estuvo funcionando bien o estuvo funcionando más o menos y estuve esta velocidad de corrosión ahora en el futuro yo voy a usar una velocidad de corrosión fija para hacer el análisis de RBIO de RBIO lo que tengo que considerar es si el funcionamiento de la protección catódica es igual al que estaba cuando obtuve las velocidades de corrosión si digamos bueno la protección catódica ahora está funcionando de maravilla está perfecta bueno las velocidades de corrosión por ahí son un poco conservativas porque yo las calculé cuando una protección catódica que no estaba funcionando perfectamente pero no importa estoy siendo conservativo ahora si mi estado de protección catódica hoy es mucho peor del estado de protección catódica que tenía cuando calculé estas velocidades de corrosión bueno ojo ahí hay que hacer una revisión podría haber una velocidad de corrosión mayor a la que estoy utilizando en el análisis porque mis datos no son representativos de la situación de hoy pero haber explicado bien pero por eso hago un cambio me impresiona tu dominio del tema vamos a perdón porque ya llegamos al final del tiempo que teníamos previsto ya llegamos mucho más en realidad ya llegamos a una hora y media de webinar así que vamos voy a leer dos preguntas más después todas las preguntas del bloque de preguntas las tengo escritas así que no hay problema la transmito a Verónica y a Iván para que respondan luego del webinar una pregunta de Ángel Rafael Díaz gracias Verónica y Iván por su ponencia siempre garantizan que con un estudio RBI los intervalos de inspección se alargan cuando se llega cerca a la fecha de inspección según código supongamos el caso de un intervalo de 10 años por API 653 y que por motivo de la pandemia el tanque no puede ser intervenido por indisponibilidad en los cimitarios la pregunta sería si siempre se garantiza que los intervalos se alargan sí sí esa es la pregunta bueno no honestamente no depende de la velocidad de corrección en el ejemplo que yo usé la velocidad de corrección es muy alta para tanques en general punto 2 y punto 1 milímetros años milésimas de milímetros años es mucho pero aún así me da un periodo de inspección de 12 años en este ejemplo eso es Ángel me aclara sí según su experiencia sí según la experiencia para tanques como las velocidades de corrección en general son muy bajas siempre da más siempre da más es más API 653 te permite llevarlo hasta 30 años con el RBI si tenés barrera de protección de de pérdidas para tanques grandes así que sobre todo para la primera inspección en general en general da para para extender se extiende ok ok una última pregunta perdón para las preguntas que no no pude hacer en directo en el cálculo de probabilidad de falla no se habló del factor de gerenciamiento no se toma en cuenta muy buena pregunta sí no hable de eso sí se tiene en cuenta se tiene en cuenta y lo llaman como el factor de management de gerenciamiento que la metodología 581 tiene una serie de cuestionarios de cómo es el gerenciamiento de integridad del operador de integridad y de operación y mantenimiento entonces en general es un es toda una encuesta que se hace y se van dando puntajes y a través de ese puntaje después se puede tener un valor de cero a mil creo que es el mayor entonces eso después se afecta la la frecuencia de yo no lo explico para no complicar mucho en general es un valor para una instalación porque la instalación de los niveles de gerenciamiento de integridad mantenimiento de operación es se considera equivalente entonces se hace para una instalación para un operador y se aplica a todos los componentes se multiplica ese valor de ese factor se multiplica directamente por la frecuencia de general de falla y el factor de daño por este factor de gerenciamiento bien bien muchísimas gracias Verónica muchas gracias Iván Irene también y a todos los participantes creo que al pico de la participación tuvimos más de 310 personas conectadas así que se ve que es un es un tema que que genera mucho interés en en la comunidad de la industria de oil and gas en la región nos quedan casi 20 preguntas para contestar así que que tal disculpen la frustración que debe ser de no poder compartir ahora esta pregunta pero es lo que dije lo vamos a hacer llegar a Verónica y a Iván para que les conteste que más van a es eso como me voy a repetir van a recibir un correo de seguimiento con una pequeña encuesta que sería de mucha utilidad tanto para Arpel como para Rosén que nos responden y reenvienen también van a recibir el enlace a la grabación de este webinar y la presentación que realizó Rosén que si bien está disponible en documentos en su panel de control bueno también se la vamos a reenviar de mi lado bueno los invito para los que están interesados a sumarse a partir del miércoles que viene en la reunión semanal que tenemos eso más específico dedicada a prevención mitigación y adaptación de los entornos de trabajo a la pandemia ahora más enfocado al regreso a las oficinas pero es un espacio a disposición también de toda la industria para intercambiar sus dudas y sus preguntas sobre esto bueno muchas gracias a todos los mando un saludo grande a todos en sus países cuídense y hasta pronto chao a todos muchísimas gracias muchísimas gracias adiós a todos muchas gracias adiós a todos gracias 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 por ver el video